Este lunes más de 800 migrantes centroamericanos cruzaron el Estado de México caminando por el carril de la lateral de periférico norte hacia la caseta de peaje de Tepochotlán, para seguir sobre la autopista México-Querétaro rumbo al norte del país. Los centroamericanos rechazaron abordar unidades de transporte público de pasajeros pero, tras unos minutos rectificaron su postura para subirse a la altura de Mario Colín en el municipio de Tlalnepantla. Sin licenciatura, subdirector del Conacyt gana más de 44.000 pesos al mes. Cabe recordar que, durante la madrugada, entraron por la estación del Metro Cuatro Caminos y de este punto avanzaron hacia periférico norte sobre Manuel Ávila Camacho. En la plaza comercial de Mundo E, el contingente hizo una parada. En espera para concentrar a la mayoría de personas, entre los que sobresalían niños y mujeres. Allí la cafetería Starbucks les regaló café como muestra de solidaridad y apoyo. En su paso por territorio mexiquense, elementos de la Secretaría de Seguridad resguardaron desde la madrugada de este lunes a los migrantes centroamericanos, brindándoles protección vial y asistencia de información. D. Acuerdo con reportes, el contingente estaba conformado por poco más de 800 personas provenientes de Honduras y El Salvador los cuales viajan con destino a Estados Unidos y actualmente emprenden su marcha hacia la frontera norte, pasando por el Estado de México. Investigan video de presuntas amenazas del CJNG a delincuentes en Lagamfort al motivo, con un estado de fuerza de 50 elementos, apoyados con 20 vehículos, vigilaron que la caravana de centroamericanos transitara sin mayores contratiempos por la entidad mexiquense. Ante esto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera, informó a través de su cuenta de Twitter que hizo contacto la mañana de ayer con la caravana migrante que se movilizó a la caseta de Tepochtlán, para que los representantes de la Defensoría brindaran asesoría a los centroamericanos que marchan y que pasaron por territorio mexiquense. Gracias por ver el video.